¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, ya me conoces soy tu panita pinceladas hoy tenemos un vídeo bastante extraño me han dicho muchas personas que si me coloco un hangar con robots viejos fíjense voy a tener más oportunidad de ganar cosas buenas cuando abro cofres voy a ver si este mito es verdad o es totalmente mentira ya he abierto estos cofres sé que me salen mil y una vez más pilotos así que bueno tengo hype voy a ver si esto en verdad ayuda en algo y bueno si ayuda en algo dale like y suscríbete al canal si vamos a comenzar con el premio especial próximo premio especial en el de mil tengo 10k de fichas así que tengo oportunidad de ganar algo decente sí ok en este cofre de verdad que ya tengo todo pero no me cae mal ojo no me cae mal un nuclear amplifier esta luna es cual no la tengo no tengo suficientes en mi cuenta y algunos de estos pilotos como a la gran son estará las tóxicas media rafael bueno esto sí me ayuda bastante y el piloto mani vamos a ligar a ver si en verdad este truco funciona o es totalmente falso déjame los comentarios si sabes si esto es verdad o falso yo lo voy a probar si en el cofre de 100 digamos que bueno no hay nada muy interesante a excepción de estos benditos módulos pasivos diría yo que es lo mejor que te puedes ganar aparte pues de los láser de las naves espaciales así que comencemos ya mismo si vamos a comenzar con el de mil a ver qué sale vamos a ver qué sale gente verdad que tengo hype capaz me sale 10 millones de plata me meto un tiro acá bueno este producto no digamos que está mal está bien este producto está bien pero es un piloto yo les dije que me sale mil veces piloto así que no me he sorprendido de nada hasta el momento vamos a lanzarnos acá a ver capaz me me castiga con plata así que si meta me está castigando fuertemente para que deje de andar probando bombadas para que deje de andar probando bombadas prácticamente me está lanzando lo peor una un piloto y una cantidad mínima de plata más plata perfecto al parecer esto como que tiene pinta que no es verdad me coloque full vieja escuela en todos los hangares que tengo y no me he ganado nada decente nada decente nada decente y estoy sorprendido ahorita me voy para los cofres de mil a ver qué sale si a ver qué sale porque aquí no ha salido nada 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 me parece que esto es como que muela cuento chimbo bueno algo decepcionante pensé dije yo bueno tal vez me ganó algo interesante acá pero nada 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 uff plata jaja dije yo nunca ampli father que sí que me hace falta en mi cuenta bueno al parecer lo único que me sale es plata si me puse vieja escuela y me sale plata 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 mil de aún bueno mil ya uno no está mal no está mal digamos que prefiero eso que los 10 millones de plata en este momento porque tengo mucha plata así a ver a ver a ver a loco no no es posible puro piloto y plata esto es prácticamente una decepción pero bueno tengo fe de que al menos algo interesante me vaya a salir si déjame tu opinión de estos premios otra vez mil de aún bueno de verdad creo la cosa como jodida gente la veo como que jodida no me va a salir nada bueno y es algo medio decepcionante o otra vez plata imposible solo plata me coloque ojo cojan el dato me coloque solamente vieja escuela y me sale pura plata y pilotos de verdad que algo sumamente decepcionante voy a probar con unos de 100 a ver si se cambia mi suerte porque es que no salgo prácticamente plata y aún plata y aún loco pero qué es esto no sale nada no sale nada interesante no sale nada interesante en verdad nada nada que yo diga oh my god no esto es comprobado te colocas vieja escuela al menos en mi cuenta y te sale sólo plata sólo plata gente sólo plata y bueno algunos cuatro pilotos y aún también sale pero no sale nada bueno nada bueno nada bueno nada bueno oh my god esto está burda de decepcionante a ver que me va a salir plata aún bueno digamos que más salió aunque sea 70 de aú ojo 70 aú que es algo que se necesita hoy en día si el aú sí que hace falta hoy en día o se quedó pensando esto y me va a lanzar un premio especial así que sí me va a premiar con un premio tipo módulo pasivo no una magneta bueno una magneta no está mal no está mal no está mal digamos que no está mal si voy a abrir otra vez otro de mil porque es imposible que no me salga nada bueno imposible que no me salga nada bueno otra vez a mí me salga nada bueno está bien está bien está bien porque necesitaba esta piloto decepcionado si estoy ojo decepcionado si estoy pero está bien necesitaba ese piloto está bien necesitaba ese piloto así que no me quejo no me quejo mucho vamos a ver que me salen el súper cofre vamos a ver que me salen el súper cofre totalmente decepcionado vuelve la decepción me invade otra vez la decepción gente un revenant un revenant de verdad que eso es un dolor en el trasero que te ganes un revenant ahorita pero digamos que es lo que hay si plata 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 no hay otra opción sino plata lo único bueno que me ganado de 10k de fichas ha sido la bendita piloto de las tóxicas que va a ser necesario ahora sí porque sí ya que pues las tóxicas van a sanar sea así lamentándolo mucho van a ser nerfeadas y una ayudita del piloto sí que sí se va a volver bastante interesante coño pero no sale nada loco skin pero que hago con un esquino no me jodas loco no me jodas pues allí algunos me dijeron que esas skins son 5% especial yo de verdad que no creo que sean de 5% especial esas porque no lo dice y el color es azulito sí que es otro color si alguien me dijo no pinceladas pero estas sí son estas son especiales sé que me dijeron fíjense me dijeron que estos sí son especiales ah no pero miren sí son especiales interesante bueno un especial no está mal entonces no está mal no está mal esa skin no está mal que hago abro otro de 1000 o abro especial bueno voy a abrir los especiales ya sé que los de 1000 no no va a ganar absolutamente nada así que vamos a abrir los especiales aquí y vamos a abrir 10 más 10 más los nueve que más son falta otra skin bueno lastimosamente no son skins que me hagan falta si esa es fácil está interesante porque en verdad que es bien bonita tengo una ya pero no son no es algo que me gusta el sueño una skin o un heavy armor kit siempre que lanzó así completo me gano un módulo hay que comenzar a jugar así no estuvo mal al final me ganó un módulo de 5000 me ganó un piloto imposible de conseguir y a ver qué más me gané me gané esto no estuvo mal no estuvo mal dos veces plata porque es tampoco está pero creo que el mejor premio fue este pienso yo que el mejor premio ha sido este porque así puedo seguir utilizando a las tóxicas en otros robots bueno y este sería el segundo premio mejor digo yo porque sí que sí vale 5000 y hace falta bueno gente me despido déjame los comentarios que te pareció este mito es totalmente falso jamás me había ido tan mal colocándome un hangar así me fue peor de verdad que jamás me ha ido tan mal abriendo cofres creo que está en la peor la peor sesión de abrir cofres así que este mito es totalmente falso sí bueno gente me despido que la sigas pasando muy bien bye bye